Pero pasando a otro tema, ustedes saben que aquí en los pasillos de Televisa siempre encontramos actores y también a personajes muy interesantes. ¿Quieren ver quién llegó? ¡Acompáñenme! Estamos aquí con Teobaldo. Hola, hola a todos por allá. ¿Cómo estás? Lo estamos viendo en corazón indomable, Teobaldo. Pues realmente un placer tenerte aquí. Gracias. Ay, te están diciendo hola desde Miami, desde la invierta América. Dime algo, ¿te molestan por tu físico, por tu aspecto físico? Ay, pero a mí me importa un cacahuate, yo les echo bronca y me defiendo y no me dejo, ni de Raisa, ni de nadie. ¿Te hacen bullying? Sí, pero no me hace mella. ¿No te hace mella? No me hace mella. Yo regreso y les pongo la cara de frente porque a mí no me da miedo que me vean y me conozcan. Yo soy una buena persona. Yo lo sé. Oye, ¿y estás enamorado de Araceli? Porque mucha gente piensa que estás enamorado de Araceli. ¿Tú qué dices, Teobaldo? Araceli es muy bonita. Ajá. Ella es una pobre mujer que vive sola y que la ha maltratado la vida, entonces me gusta cuidarla. A mí me gusta la belleza. Cultivo flores, las rosas, hago mis injertos de rosas. Ajá. Y pues la belleza también en la mujer me gusta. Qué maravilla. Pues como pueden ver, el quien hace a Teobaldo es un primer actor, el señor Manuel Andeta, que lo mandamos llamar ahora para poder hablar con Manuel Andeta. Manuel, ¿cómo estás? Sacrificando el físico. ¿Cámbio? Bueno, sí, un poquito la cara y la panza. Algún día tendré una de estas. Realmente platícanos en qué momento te llega este personaje. Un personaje lleno de matices, de características, y que poco a poco se irá transformando en la novela. Por eso es que hay que seguir la trama. Espérenme, me voy a subir al volumen. Ahí está. Ahora sí los voy a oír. Ahí está. Me invita Natalí Lartillo a hacer este personaje. Me llama mucho la atención por las características de Teobaldo y es algo completamente distinto y que pocas veces sucede en las telenovelas. Entonces son personajes que te dan mucha posibilidad de jugar, de divertirte más de lo que comúnmente hacemos los actores. Porque todos los trabajos, todos los personajes son muy divertidos. Aunque lloremos y nos peleemos. Claro, claro. Es muy divertido hacerlo. Pero este tipo de personaje son muy característicos y este particularmente de Teobaldo se ha hecho muy entrañable. Te quieren preguntar algo en el estudio de Experta América. Adelante, Alan y Johnny. Tienes toda la razón, Manuel. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Déjame decirte que yo he tenido la oportunidad de ver la novela porque aquí nosotros tenemos un club que se llama El Club de los Paparrines. Por lo tanto, me tengo que informar un poquito. Cuando vi tu personaje, me enamoré de él. Dije, guau, qué talento. O sea, no es fácil hacer este tipo de personaje y lo estás cumpliendo a cabalidad. ¿Cómo te sientes cuando te dijeron tienes que desfigurarte la cara? ¿Tienes que andar con una panza? O sea, nada de lo que hemos visto hasta ahora. Feliz, yo me sentí feliz porque a mí siempre me ha gustado caracterizar. Siempre me... Y no hay muchas posibilidades de hacerlo. Ahora, tengo una gran ventaja, que no tengo pelo. Entonces, me lo pongo, me lo quito, me pongo barba, me la quito. Y este asunto de ponerme nariz y pancita... Sí, eso es más fácil. Las pompas, bueno, pues esas me las voy a poner algún día. Siempre ha sido de buena pompa. Pero ten cuidado, que no te pase lo de que dale. Me gusta el ojo café. Exacto. Trae un ojo azul y otro café. Sí, el ojo café. Yo pensé que tenía uno café y otro azulado. Está chiquito también de los ojos, Teobaldo. Yo quiero un cafecito ahorita para despertarme. Todavía es muy temprano, pero... El ojo, el ojo mira bien. Oye, mi queridísimo... Manuel, pues te deseamos lo mejor. Eres un primer actor de salud. Muy bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno. Pues hasta aquí con nuestro reporte desde las instalaciones de Televisa San Ángel. Muchachos, regresamos cámaras y micrófonos al estudio de Despierta América. Gracias, muchachos. Gracias, amigos. Gracias por seguir. Que abrazo. El corazón indomable. Que les vean bien. Cuídate mucho. Gracias, México. Te mandamos un abrazo. Y la verdad que qué bueno. Yo le quería preguntar eso. Si está bien de salud. Sí, ya estábamos. Porque acuérdate que hace poco tiempo estuvo malito. Pero mira, se le ve recuperado y ha sido un extrañador. Y haciendo un personaje increíble. De verdad que la gente se le va a enamorar mucho de ese personaje.